Bienvenidos al rincón oscuro de Dark Storyteller. ¿Qué tal, gente? Soy Dark Storyteller, el otro yo de Manolo, y os vengo a presentar a un nuevo otro yo de Manolo, el relator del sótano. ¿Qué tal, gente? Soy el relator del sótano, y aquí estoy para contaros los relatos de Manolo desde mi sótano, para que mis relatos os devoren vuestras neuronas. Así pues, mis pesadillas serán las vuestras. Atentos, porque pronto nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!